Estamos mirando nuestras dos tortugas Taltusa para celebrarlas en el Día de la Tortuga Taltusa. Son una de cinco tortugas nativas de América del Norte y la única que llamará a su hogar el este del río Mississippi. También se le conoce como especies claves ya que construyen madrigueras y esas madrigueras crearán hogares para 300 o 400 animales diferentes en sus vidas. Estas madrigueras tienen control de clima y se sentirán como aire acondicionado en los calurosos meses de verano. Sus pies son muy importantes para construir las madrigueras correctamente. Sus patas delanteras son básicamente pequeñas palas que les permitirá excavar estos sistemas de madriguera. Son a veces tan grandes como 40 pies de largo y van a tener hasta 6 pies de profundidad. Estas tortugas tienen cualidades maravillosas, pero son poco apreciadas, por lo que realmente queremos destacarlas y estamos muy felices de que tengan su propio día para celebrarlas.